Bueno, aquí tengo todos los papeles para que los pacientes evalúen cómo ha estado funcionando la terapia. Hola, doctor. Hola, Yolanda. Le puedo hacer una sugerencia para que usted no pierda tiempo hoy en la terapia de hoy. Sí, está bien, digamos. Usted quisiera tener pacientes, pues, balanceados, bien centrados, que tengan una autoestima saludable y que tengan ansias de superación. Precisamente eso es lo que estamos buscando aquí. Y porque usted no dice que me imiten a mí, dígaselo. Si usted quiere, yo les puedo dar una charla y les puedo decir, ¿cómo es un día en la vida de Yolanda? ¿Cómo es? Sí, pero claro que le vi la cara, seguro. Es que no del grado, como profesional de la salud es flojito. No, no. No controla el grupo. No, déjeme decir, no, usted está equivocada, Yolanda, porque yo soy doctor, estoy graduado y estoy certificado. ¿Usted está molesto? Bueno, claro que estoy molesto porque acabo de escuchar lo que usted está diciendo y no es verdad lo que está diciendo. No, pero con usted, un profesional de la salud, no debe escuchar conversaciones. Imagina, qué feo, qué feo. Respire paz, bote ansiedad. No, ya lo veo. No lo noto, no lo veo. Créame que lo estoy haciendo, Yolanda. Qué feo, qué feo. Rebeca, usted, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pues, pues, es que Yolanda me dijo una cosa y yo quisiera saber si lo que ella me dijo es verdad. Bueno, pero ¿qué fue lo que le dijo Yolanda? Yolanda me dijo que yo no me iba a curar nunca, que yo era una loca y que iba a terminar como una deambulante en la calle. No, eso no es cierto, Rebeca. Yolanda, ¿cómo usted le puede decir a Rebeca una barbaridad semejante? Yo soy práctica. Mire, Rebeca, eso no es cierto lo que Yolanda le ha dicho. Déjeme decirle, yo que soy su psiquiatra, que usted ha progresado mucho. Rebeca. Yo no creo que haya progresado hasta atrás. Pues, usted está equivocada, Yolanda. Porque yo soy el psiquiatra y yo digo que ella ha progresado. Nada, nada, pues vamos a hacer una prueba. ¿Quieres ir conmigo a los monólogos de la vagina? Rebeca, tranquilícese, Rebeca, por favor. Venga, siéntese. No, 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 no. Ya, mire, eso es el nombre de una obra de teatro. Ay, qué mejor, nada más con el teatro. Gracias, Yolanda. Saludos. Saludos. Saludos, Vicky. ¿Cómo está usted? Pupi, me quieren destruir. ¿Sí? ¿La quieren destruir? Me quieren destruir. Bueno, pero dígame, ¿cómo está? Pues, estoy igual que ayer. ¿Y cómo estaba ayer? De antre, yo no me acuerdo. Vicky, ¿usted se ha dado cuenta que a usted le está faltando la memoria por el uso de sustancias controladas? No, no, debe ser por sustancias descontroladas, papá. Sí, Pupi, porque cuando yo me meto una rola, yo me vuelvo como loca y con esos glow sticks. Parezco un helicóptero. Vicky, la droga está haciendo que usted pierda la memoria. Tiene que verlo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No hagas eso, Vicky. No, no, no. No, 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 eh. Mira, es más, vamos a probar. Hazme una pregunta del pasado, cualquier pregunta que tú quieras. Ok, vamos a hacer la prueba esta que usted quiere. ¿Qué pasó en Irak? Irak. Irak. Está jugando con mi 20. Te pusiste, te pusiste. Está jugando con mi 20. Es una pregunta sencilla. Irak. En Irak se capea la heroína más fresca de todo el mundo. Y también hacen hashish. Pupi, 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 eso te da una notita de lado que tú, muchacho, y te quedas como dormido. Lamento decirle, Vicky, que está equivocada porque lo que hubo en Irak fue una guerra. Bueno, que siempre entre puntos hay guerra. ¿Por qué quieren apoderarse el punto? Vicky, está bien. Ya explicó sus puntos, por favor, siéntese. Bueno, muchísimas gracias. Ay, 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 ay. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo estás, Sandokán? No, 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 no puede ser. ¿Pero qué le pasa, Sandokán? ¿Qué pasa? Ellos llegaron antes que yo. Pero está bien, Sandokán, porque la terapia de hoy no ha empezado. Usted ha llegado a tiempo, así que no hay ningún problema. Se puede sentar. Pero esto me va a afectar seriamente, doctor, porque yo siempre he llegado temprano. Y hoy no. Y usted, ¿sabe lo que eso significa, doctor? No sé, Sandokán, ¿qué significa? No soy perfecto. Ay, pero eso te lo pude haber dicho yo. Tú eres bien imperfecto, realmente. Y te voy a decir más. Esa psicosis que tú tienes es terminal. Del boquete donde tú estás, tú no sales nunca. No diga eso, Yolanda, porque no es verdad. Es verdad, así que envídeenme, ¿ah? Yo soy perfecta, ustedes no. No, espérate un momento, mumi, mumi, mumi. Espérate un momento, porque eso yo no te lo permito, porque yo soy bien perfecta también. Chachos, no hay nadie, no hay nadie que pueda enrolar un film como yo lo enrolo, ¿oíste? Mira, yo soy bien creativa en eso. Yo cojo hasta papeles de esos de tampón y de esos de mujeres higiénicas. Y entonces cuando tú te lo fumas de una sola ala, eso es como un plastiquito. Eso se va, ¡guau! Mira, y cuando tienen de esos con fragancia. Ajebatá como Lola Rosa. Gracias. Ay, es que tú te das cuenta que Dios existe porque estás en primavera. Pero hay unos que vienen sin odor. Gracias. Los sin odor, tú no te das cuenta que Dios existe porque no hay primavera. Mubi, esa es la que hay. Gracias por su disertación, pero yo necesito silencio porque vamos a comenzar la terapia de hoy. Me siento sucio. Como una cuneta asquerosita. Tiradme al olvido y recurriré a la cosquillita. Muy bien, Sandro, también. Siéntese. ¡Odio la televisión! Aborrezco esos modelillos que con su cara linda se creen que pueden ser actores. ¡Por Dios! Las caracterizaciones emanan, nacen de la fealdad. Ellos nunca podrán hacer a Shakespeare. Pero, ¿qué digo yo? ¿Qué saben ellos de Shakespeare? Si ellos creerán que Iago es una enfermedad veneria nueva. Qué bueno que llegó, Jan, por favor. Doctor, estoy lleno de hostilidad. Siento, siento odio. No, Jan. Siento, siento una rauda. Jan, tranquilícense. ¿Para qué le pasa? Usted no puede estar siguiendo pensando en cosas negativas. No puedo con este país, no puedo. Inhale paz y exhale ansiedad. No puedo con este país. Parece que alguien echó drogas en carraízo y el país completo está arrebatado. ¡Yo tengo una sed! Yo tengo... Miren, yo me la bebo aunque sea caliente y yo me someto por salvar la humanidad porque tengo un corazón grande. Gracias por ese gesto heroico de usted, Vicky. Pero ahora necesito silencio. Vamos a cambiar el tema, Jan, para que usted se calme. ¿Qué le parece si hablamos de otra cosa? Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de comida, por ejemplo. Esa es buena idea, doctor. Vamos a hablar de comida. El fin de semana pasado fui al festival de comidas que había en el viejo San Juan. ¿Ah, sí? ¿Sabe cuál es mi plato favorito? No, ¿cuál es? ¡El pato en estofado! Es de rechupete. Es una receta sencillísima. Mire, usted coge el pato a un vivo y lo abre. Y a un vivo le saca las vísceras. Y a un vivo lo echa a hervir en agua caliente. Desvisto. Sandocan, por favor, no se vaya. Sandocan, por favor. Pero, ¿a dónde vas, pelotita de triglicéridos? ¿Qué le pasa a la gordis? Es mi preferida. ¿Por qué usted reacciona de esa manera con Sandocan? Lo siento, doctor. Es mi naturaleza. La naturaleza de la víbora venenosa. ¿Sabe qué, doctor? Estuve leyendo un libro de historia esta semana. ¿Así, cuál? Muy interesante. Historia de Inglaterra. De la época del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Exacto. Todo eso. Usaban armadura todos ellos. ¿Y sabe qué descubrí? ¿No? Que debajo de la armadura estaban desnudos. ¿Pues sí? Sí, eso era ganglio contra metal, metal contra ganglio, erecciones dentro de la armadura, batallas. Ya, mamita, ya, beca, ya. Calma, beca, ya. ¡Ala, la, la, basta! ¡Basta! Yo no he hablado todavía de cómo hacían sus necesidades dentro de la armadura. Ya, chérete, chérete. Miren, no, no, beca. Jan, lo que está hablando... Jan está comentando datos históricos. Es un hermano. Está hablando de historia. ¿Está bien? Ya, es historia. Cálmese. Benji. Qué bueno que llegó. Llegó un poco tarde, ¿sabe? ¿Cómo está usted, Benji? Benji. Espérate, que se está acomodando. Hola, Rita, mamá, mira hacia abajo, se te queda la... Benji, Benji, mire, estoy aquí. El doctor Castro, Benji, ¿cómo está usted? Anoche vi Star Wars. ¿No, sí? Star Wars. Me gustó mucho esa película. Mi película. Mi personaje favorito era el Hobot. Hobot. Yo sé imitarlo, imitarlo. Qué bien, Benji. ¿Y cómo hace el robot de Star Wars? A ver. Y entre, eso parece como un pavo muerto. No, no, Benji. Es una leña de imitación. No es una leña de imitación. A mí me gusta mucho la imitación que está haciendo. A mí también, bravo. Te felicito. Claro, claro. Te quedó piripintada. Muy bien. Sí. Pero eso sí, ¿sabes qué? Me parece que el sonido del robot era un poco más agudo. No era... Era... ¡Ring! ¡Heló! Háblenme, por favor. Sí, ya. No cuesta. Debes estar pasando por una montaña. Yo espero. Benji, no ha sonado el teléfono. Muy bien. Me alegra mucho. Ok. Hoy, eh... Si ya pasaste la montaña, háblame ahora. No está sonando el teléfono. No está pasando una montaña, Benji. Súbele la antenita. No hay que subirle la antena porque no está hablando con nadie, Benji. Qué me ola chica. Bien. Hoy necesito la ayuda de todos ustedes. Está bien, lo voy a ayudar. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es Yolanda? Pues les voy a decir, Yolanda es blanca, suave, peluda, tan blanda por dentro. Es... Ella es brillante, es bonita. Es humilde. ¿Puedo terminar con mi sesión, Yolanda? Yo pensé que usted había renunciado, que no lo iba a intentar más. Doctor, doctor, ¿sabe qué? Este... ¿Qué era lo que yo decía? Que aquí hay mucha hostilidad en este grupete. Me parece. Me parece. Deberíamos meternos todos, como en la lucha libre, en un ring. Benji. ¡Pero! 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 Estoy aquí. A lo mejor se te aflojó la batería. Benji. No ha sonado... ¡Apone la tela la batería! Apriétala. O sácala y frótala. Benji, no ha sonado... Y luego la ponme. Apretadita. No ha sonado el teléfono, Benji. Y por favor, miren, hoy yo tengo aquí unas hojas que les tengo que repartir a todos ustedes. Van a evaluar las terapias que estamos haciendo, así que les voy a repartir una hoja a cada uno para que, por favor, evalúen. Tiene algo para escribir. Bueno, se supone que ustedes traigan ese material para si vamos a escribir aquí, hacer algún examen escrito. Así que aquí tienen. Por favor, vayan llenándola cada punto. Cinco es deficiente, ¿no? No es fácil. No es fácil.